Buenas tardes a todos, yo voy a cambiar para portugués para hacer menos errores y lembro todo que hay traducción simultánea, yo voy hablar despacio para no causar más problemas que yo causo normalmente. Gracias a todos. Entonces este es un painel sobre NET Mundial, un evento que ocurrió hace unos 15 días en São Paulo y que es un evento más o menos único, yo creo, en la historia de la governanza de la Internet, por sus características específicas. Tengo en la mesa Raúl Echeverria, que fue co-chair conmigo en el Comité Executivo, y también Juarez, del Ministerio de Relaciones Exteriores Brasileiras, y tenemos remotamente el representante de Google, que va a entrar así que llamamos, y también Rodrigo de la Parra, del ICANN. Justo para contextualizar lo que sucedió, el NET Mundial tuvo dos tres principales. La una traía que trató de principios en Internet para ver si lograríamos consenso en tener un conjunto de principios que se acertarían todos. Una otra traía que trató de lo que llamamos de roadmap, de mapa do camino, de para onde iría a governanza en términos de instituciones y ecosistema. Estas dos trilhas nasceram de dos eventos independientes, todos no final del año pasado. A primera trilha nasceu do efeito Snowden, que es bien conocido por todo el mundo. A presidente do Brasil falou en abertura de la ONU, porque es tradición abrir la reunión de la ONU con participación del presidente del Brasil, no caso, a presidente, e ela citou cinco dos princípios que o Comité Gestor Brasileiro criou em 2009. E ela sugeriu que esses princípios pudessem ser uma inspiração para outros países também de alguma forma, trabalharem nessa proteção à internet e aos internautas, aos seus usuários. Então, essa foi a origem da primeira trilha. A origem da segunda trilha foi a reunião de Montevidéu, onde as instituições que cuidam da estrutura básica da internet fizeram uma declaração interessante e importante, onde se chamava atenção para o fato de que, historicamente, ainda havia alguma assimetria no processo, em que um determinado país, os Estados Unidos, obviamente, teriam alguma vantagem em relação aos demais no controle e na supervisão de algumas atividades básicas, explicitamente, a atividade AIANA, em que as alterações teriam que ser sempre chanceladas, avalizadas pelo Departamento de Comércio. Então, isso estava na hora de terminar, já talvez devesse ter terminado há mais tempo, e essa chamada transição AIANA é um dos pontos da governança geral, mas é um ponto importante, se bem que é restrito a números, em geral, é supervalorizado, considerando que isto é a governança, mas nós sabemos que isto é apenas um pequeno pedaço da governança, mas, por vários motivos, acaba sendo muito ressaltado. Esses dois tópicos geraram a reunião Neto Mundial. Nessa reunião Neto Mundial, nós tivemos muitos inscritos, tivemos que limitar o acesso físico, mas tivemos, pela primeira vez, uma participação muito interessante de hubs remotos que puderam participar interativamente. Tivemos quase 200 contribuições antes de fazer o primeiro draft, que é um draft de consenso. Precisa lembrar que isso sempre é consenso, então, obviamente, não dá para satisfazer todos os setores envolvidos. Em alguns casos, o setor A ou B pode não ter todas as suas reivindicações atendidas, porque isso conflita com o setor C ou D. Então, consenso é assim, nós temos que insatisfazer igualmente a todos e, se possível, de uma maneira pequena para não gerarmos problemas. Então, foi gerado um draft, foi fundamental a participação do Raul nesse draft, tivemos um trabalho intenso do comitê para digerir 200 documentos. Esse draft foi colocado em consulta pública, foi colocado também no comitê de alto nível, que é um outro comitê que também estava envolvido no processo, o comitê de alto nível examinou e fez suas próprias considerações. Depois recebemos 2 mil sugestões de alteração, mais as alterações que foram pedidas no microfone, quer dizer, tivemos um enorme processo interativo que gerou um documento final e que, apesar de três comentários de países que não concordavam com eles, claro, países são uma das constituências, uma das quatro constituências, e esses são três países de um total de 100 países que participaram, mais ou menos. Três países não concordaram com, digamos, não subscreveram, não concordaram com o documento, que não é binding, não é um documento que tem que ser subscrito, e além desses três países, nós tivemos um comentário de um setor específico da sociedade civil que também não se satisfez com o documento, que, como eu disse, não tinha como objetivo satisfazer a todos, mas se o processo foi adequado, se todos elogiaram um processo, o resultado deve ser aceito como resultado que é o que sai de um processo correto, neutro e equilibrado. É claro que o resultado não agradará a todos. Bom, eu me estendi muito, eu queria passar, então, primeiro a palavra aos componentes da mesa para as suas considerações iniciais, e depois podemos aprofundar o debate. Vou começar pela ordem aqui com o Raul Etiberria, que podia fazer suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Minha intervenção vai ser muito corta, vai ser, estou de acordo com tudo o que Demi disse. Mas tenho que ganhar meu salário, assim que, acho que vou ter que falar um pouco igual. A verdade é que, como se disse aqui, e o havia comentado Oscar Mezano e Oscar Robles na abertura, esta reunião de NET Mundial foi uma reunião muito especial. A mim me perguntaram, um tempo depois de que terminou a reunião, me encontrei com uma pessoa muito relevante da história da internet, e me perguntou, Raul, qual é a sua valoração de que esta reunião foi boa? E eu lhe contestei, não foi boa, foi histórica. Acho que não se pode definir em termos de boa ou mala, foi realmente algo histórico. Acho que não deve haver antecedentes, hoje eu disse, de manhã, na reunião que tínhamos com os representantes de governos da região, acho que, não me animo a asseverá-lo, porque não conheço tudo o que acontece na burocracia internacional, mas me atreveria a dizer que não deve haver antecedentes de um processo como este, inclusive, mais além da governança da internet. Acho que que temos ido fortalecendo este modelo multi-stakeholder, e esta reunião creo que desmistificou, por uma parte, desmistificou o fato de que muitos pensavam que era impossível obtener resultados concretos em ambientes multi-stakeholder, abiertos, onde não existiam processos formais de negociación. E acho que fizemos um approach em qual, como Demi dizia, nos tocou trabalhar juntos, presidir juntos o comité ejecutivo da internet mundial, que era o comité responsable de definir o formato da reunião, a agenda da reunião, e trabalhar nos documentos iniciales. E creo que optamos por um trabalho, um esquema constructivo, evolutivo, de ir chegando a os consensos de maneira de múltiples aproximaciones, em lugar de estabelecer esses processos formais de negociación. Creo que isso foi realmente algo muito exitoso. O trabalho do comité ejecutivo foi excelente, os representantes de todos os sectores trabalaram baseados em muito boa fé e na busca de consenso, o qual mostra e, perdão, vou mudar a minha oração aqui, e, a veces nós vemos que se generam tensões nas discussões de governança de internet e a minha pensamento é, como não se vão a generar tensões se desenvolve mecanismos de governança que chocam violentamente contra os mecanismos de governança tradicionales, e, até mesmo a nível de os países a nível local. Hemos logrado que a busca do consenso seja um componente intrínseco da cultura da governança de internet. Quando, na realidade, o que vemos todos os dias, quando vemos a política a nível nacional ou, inclusive, os conflitos internacionais, é que cada parte trabaja fortemente em fortalecer suas posições em lugar de dedicar as energias a essa busca de consenso. E, hemos logrado não somente poder hacerlo, mas que hemos logrado que isso seja parte de nossa cultura, que acho que é o mais importante. E, isso é o que vimos aqui, nesta reunião. O fato de que fosse uma reunião ad hoc, ou seja, uma reunião em si, uma só reunião e não um processo de múltiplas reuniões, fez que pudéssemos inovar com as reglas. Então, a beleza desta reunião foi que, por um lado, flexibilidade no sentido de que não estávamos regidos por reglas estrictas que não se pudieran tocar. Temos que definir nós mesmos as reglas de esta maneira colaborativa. Isso nos deu muita flexibilidade e, ao mesmo tempo, logramos um resultado que, se bem não é um documento vinculante, porque não é o produto de uma negociação formal, tem uma força similar, porque o consenso ao que chegou dá uma força quase similar ao de se fosse um documento oficial. Ou seja, indudablemente, o documento do Ennem Mundial será uma referência para os próximos anos no debate da governança da internet. Ou seja, desde o ponto de vista do processo, acho que já não posso dizer mais coisas positivas, algo histórico, formidável, inovador, revolucionário. Desde o ponto de vista dos conteúdos, já Demi adelantou quase tudo, mas eu estou muitos anos trabalhando junto com outros colegas que estão aqui como parte do Comitê Asesor do Foro de Gobernanza da internet. desde o ano 2006 até este ano estive trabalhando nisso. E eu diria que até o 2009 era muito difícil incluir a perspectiva dos direitos humanos nas discussões de Gobernanza da internet. E agora nesta reunião não somente definimos um conjunto de princípios para a gobernanza da internet, o qual já em si mesmo tem um valor fortíssimo, senão que, ademais, não é menor o detalhe de que o primeiro capítulo de princípios no documento da internet mundial, na parte cujo trabalho de elaboração foi presidido por Demi, a primeira parte é justamente a parte que fala de Human Rights and Shared Values. Hemos passado em poucos anos de não poder falar do tema a colocar no papel em um rol central como peça fundamental do ecossistema da gobernanza da internet. Acho que só dentro de um tempo vamos poder realmente valorar o que isso significa. Inclusive o linguagem específico que se utiliza em relação a liberdade de expressão, privacidade, liberdade de associação, é um lenguagem muito forte. Eu lhes invito se não têm leído o documento a que o lean cuidadosamente. Na parte de roadmap me parece que há elementos que são realmente muito importantes. um dos temas mais controvertidos era o tema de vigilancia na internet. Quando começamos este processo havia gente que dizia que é uma loucura incluir isso. E nós que temos que estar aqui porque foi um dos elementos que motivou a generação dessa reunião. Não podemos obviar esse tema. Temos que buscar a forma de lograr algo que genere consenso nesse tema. O resultado final é que temos um párrafo sobre vigilancia na internet. Está mencionado dois vezes na parte de principios e na parte de roadmap. E o lenguagem é muito claro. Começa dizendo que a vigilancia masiva na internet undermine como se dizia afecta a confiança na internet e no ecossistema de governança na internet. Punto. Essa é uma sentença. É a primeira sentença. Realmente queda muito claro o que está dito aí. Depois, por suposto, há um lenguagem de consenso que alguns hubieran querido, muita gente hubiera querido que o texto dijera condenamos fuertemente as actividades de vigilancia masiva na internet. Todos sabemos que isso é impossível porque esta reunião não estava basada na identificação das distintas posições senão na busca do consenso. O common ground que era muito mais difícil. Mas também isso implica mais limitações. O conteúdo acerca da transição da IANA onde se faz um chamado não somente a como deve ser o processo de discussão da transição do rol de oversight dos Estados Unidos em relação da IANA, senão que se inclui também uma fecha. Se diz que isso tem que estar terminado para setembro de 2015. O texto que há no documento acerca dos chamados novos a profundização do foro de governança da internet para convertirlo en uma ferramenta ainda mais útil do que é. O foro de governança da internet é outra experiência inovadora que temos construído que também é algo fantástico onde todos participamos na igualdade de condições. há muito do conteúdo por tanto me parece que não posso mencionar todo porque não me daria o tempo é realmente de um valor impressionante e eu acho que toda a gente que pensou que este processo ia fracasar porque era impossível implementar no curto tempo que tínhamos um processo de elaboração de resultados tem que aceitar que isto foi um êxito rotundo. Como disse a Demi sempre há gente que encontra que não vai encontrar todos os pontos de vista reflexados no resultado da conferência. A mim me deu um pouco de pena ver que ao dia seguinte muita prensa havia recolhido a notícia de que não se havia alcançado um acordo sobre o tema da neutralidade da rede. Quando, na realidade, o título central debia ter sido Net Mundial define que a gobernanza da internet tem que estar basada no respeito e restrito dos direitos humanos. Isso teria sido realmente algo representativo da reunião e que teria sido realmente muito forte. Incluso para os defensores de la neutralidade da rede creo que também logramos algo muito importante porque se ha priorizado esse tema se ha elevado a importância no ranking dos temas a discutir na gobernanza da internet está sobre a mesa estará sobre a mesa nos próximos anos e creo que agora tendremos que abordar essa discussão com muita mais profundidade inspirada sempre nesta cultura que mencionava antes que é a busca de consenso. Obrigado. Muito obrigado, Raul. Obrigado. 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 Dois comentários curtos antes de passarmos ao próximo... Neutralidade de rede com esse título não consta no documento consta, como falou o Raul como algo a estar sobre a mesa para ser discutido posteriormente mas o conceito de neutralidade permeia todo o documento ao dizer que a rede é fim a fim que ninguém deve interferir no trânsito fim a fim que os pacotes devem ser tratados com equanimidade e com igualdade então a palavra neutralidade não aparece no texto porque não se houve consenso em relação a se colocar uma palavra tão fortemente carregada de sentidos nem sempre coincidentes mas o conceito está no texto é só ler o texto e vão ver que em diversos lugares aparece claramente o conceito técnico de que não se deve fazer distinção e não se deve interferir no processo fim a fim da rede o segundo comentário apesar dos três comentários que eu falei negativos de países e do comentário de um determinado segmento da cidade civil ao final da leitura do documento e foi emocionante para todos nós os dois pedaços foram lidos tanto os princípios quanto o roadmap houve quem acompanhou viu houve um aplauso de minutos em pé em relação ao documento quer dizer uma sala de 850 pessoas lotada onde há um aplauso consistente de alguns minutos indica que certamente a grande maioria definiria o consenso exceto os que manifestaram-se discordantes teria sido conseguido em suma sempre se ressalta um ponto que é digamos mais chamativo em relação aos demais então eu vou seguir na ordem e passar a palavra para o Rodrigo de la Parra do ICAN Rodrigo, por favor Boas tardes a todos muitas graças Demi graças ao ACNIC ao ACTEDE ao NIC México por a invitación para participar neste panel e uma felicitación importante eu creo que a todos os participantes desta reunión as pessoas da comunidade activas nos temas de governo no internet por haver feito este experimento do net mundial o que eu quero dizer é que não acho que tenha sido casualidade que este evento tenha sucedido em nossa região eu creo que nos debates como vocês habrão polarizado sobre o tema do governo no internet a posição da América Latina se vislumbraba como uma posição intermedia uma posição que poderia digamos jalar ambos extremos para chegar a um ponto meio inovadora única histórica todas estas características se han mencionado sobre o net mundial e eu negaria também que foi uma reunião incluso até valente eram muitos os riscos havia muito escepticismo sobre o que se podia lograr como dizia Raul em tão pouco tempo e em tratar de fazer algo que nunca antes de verdade se havia feito se havia tentado por suposto que haviam existido diálogos durante muito tempo sobre o tema do governo no internet mas nenhum com isso eu acho que o que aconteceu em São Paulo foi até hoje a expressão máxima que a tenido o modelo de múltiplas partes interessadas ou multi-stakeholder por vários motivos alguns deles já se han mencionado e quisiera somente resaltar primeiro a própria organização da reunião da reunião ou seja, não foi a pesar de que o governo de Brasil convoca a esta reunião não foi uma reunião que tenha sido organizada por governos como podem ver em digamos todo este organigrama que se utilizou para fazer a reunião se contava com múltiples comités e estes comités estuvieron cuidadosamente organizados para incluir dentro da própria organização de NET Mundial a todas as partes interessadas somos também muito afortunados aqui na mesa temos organizadores da reunião por suposto Itamaraty a Cancilleria de Brasil Raul e Demi todos involucrados na organização deste evento e todos representando distintos grupos de interés assegurando-se eu acho que a própria organização a gestação deste processo foi algo que o fez uma das características que o fechou foi feito exitoso o segundo foi o formato da reunião o formato da reunião foi realmente algo innovador e que sorprendiu a muitas pessoas para os que pudieron seguirla ou estuvieron presentes havia micrófonos havia micrófonos na sala e estavam organizados conforme a os distintos grupos de interés havia um micrófono para que os governos pudieran dar su punto de vista micrófono para a sociedade civil micrófono para a comunidade técnica havia para cada uno de los grupos de interés um micrófono e isto a lo mejor para nosotros que venimos a reuniones de LACNIC ou hemos ido a alguna outra como la decana estamos acostumbrados a que así sea pero para las personas que era su primera inmersión en una reunión de en este sentido con este modelo multistakeholder fue algo realmente sorprendente y sorprendente yo creo en el sentido positivo evidentemente hubo alguna extrañeza los gobiernos están acostumbrados a llegar a un lugar de la reunión y encontrar el nombre de su bandera donde se pueden sentar y platicar y ahora estaban en un salón como este incluso sin mesitas había sillas nada más y estos micrófonos donde se podía dialogar e interactuar los comentarios que yo escuché de esto fueron solo positivos claro al principio hubo esta extrañeza pero yo creo que este formato que permitía la participación igualitaria le dio a todos una zona de confort una zona de confianza de que se puede dialogar sobre temas importantes incluso aquellos jugadores que han tenido de gobierno situaciones extremas o posiciones extremas encontraron en estos micrófonos un espacio para poder hacer valer sus posiciones el tercer punto es que se demostró que se puede colaborar y que se pueden obtener resultados concretos a través de este modelo o sea otra de las cosas que hacían este ejercicio arriesgado es que no sirviera absolutamente de nada que no agregara el valor que se buscaba y yo creo que bueno lo han comentado uno de los productos que se esperaba era primero terminar con algo un documento que si bien es perfectible existe existe hoy día y la gran aclamación que existió como comentaba Demi en la en la sala más de 850 personas aplaudiendo los principios incluso de pie una situación bastante emotiva demostraba que por lo menos en el common ground también como nos comentaba Raúl estamos todos de acuerdo enseguida hacia esto ahora qué significan qué significa este resultado y en realidad yo creo que viene primero un proceso como de asimilación creo que hay que volver al documento una y otra vez y leerlo y reflexionar sobre qué es lo que nos está diciendo qué es lo que la comunidad global multisectorial aplaudió de pie en Sao Paulo y poder analizarlo pero no es otra cosa en estos momentos que un punto de partida un punto de partida en donde quizás lo que tengamos que hacer en este momento es dejar atrás todos los tipos de etiquetas que podemos tener oye yo soy de la comunidad técnica o yo soy de gobierno o yo soy sociedad civil y ponernos a trabajar por un bien común y un bien común que nos queda a todo el mundo claro que es prevalecer hacer que prevalezca esta herramienta que es el fundamento de la sociedad del conocimiento que sin duda hará y está haciendo que nos podamos desarrollar como personas como empresas como gobiernos etcétera entonces no había que esperar tampoco de esa reunión que había un resultado quién ganó o quién perdió o cómo nos fue claro que había la pregunta de qué te pareció la reunión y yo creo que también se demuestra que es un juego de suma positiva o sea no lo que ganaban un grupo de interés lo iba a perder el otro todos podíamos ganar por esto y creo que no es extrañarse porque en verdad el internet es es algo súper importante para todos los grupos también creo que lo que dejó claro el net mundial es que la amplitud de la agenda de la gobernanza en internet siempre había habido un sesgo a discutir ciertos asuntos muy importantes sobre el gobierno en internet los temas de derechos humanos como comentaba Raúl tuvieron el lugar que merecía a mí también me parece que el tema de neutralidad está incluido en muchas de las menciones que se hicieron en el mundial y una de las de los factores que siempre se discuten como tema de gobierno en internet que es el tema de la gestión de recursos críticos de internet y que sucede digamos la organización de este evento y el evento en sí mismo entre estos dos sucede algo muy importante que es el anuncio que hace el gobierno de Estados Unidos sobre la transición en su rol como supervisor de las funciones de Ayana habrá un panel después de esto y no quisiera abundar mucho sobre el tema pero lo que es importante es que se construye podemos ver que está siendo construido este nuevo ecosistema este nuevo futuro ecosistema de gobierno de internet que si debe tener alguna característica es que debe ser aún más global más incluyente y más participativo de lo que es ahora creo que están las bases sentadas ahora habría que enfocarnos ahora en materializarlo estas acciones es a traducir todo lo que está ahí incluido en este documento en acciones concretas como decía sin entrar en las etiquetas de quienes somos sino buscar ese bien común a través de acciones muy concretas yo creo y aquí solamente son algunas ideas también de lo que se puede desprender de ese panel es que debemos de pensar ahora en la implementación práctica de estos mecanismos innovadores y prácticos para analizar aquellos temas de los cuales también ya surgieron ahora en la gran lista de la agenda de gobierno de internet y que a lo mejor no hemos encontrado las soluciones o la forma en la que deban de ser resueltos a lo mejor ya existen organizaciones para resolverlos entonces habría que ayudar a canalizarlos para que estas propias organizaciones existentes justamente puedan atenderlos y a lo mejor de nueva forma o revitalizados como a lo mejor puede ser el caso en el tema de discusión y diálogo en gobierno en internet del IGF creo que la net mundial ayuda a este proceso ayuda a procesos existentes también bajo el concepto de Naciones Unidas y lo que resultó de este proceso de la cumbre mundial de sociedad de la información otra cosa importante que yo creo que se puede desprender de ahí es el tratar de fomentar estructuras nacionales sobre el gobierno en internet hay que tener mucho cuidado porque cada país puede tener características únicas en cuanto a esto pero en mi opinión yo creo que se deben favorecer el diálogo a nivel local de los distintos temas que figuran en la agenda de gobierno en internet esto creo que lo único que va a resultar es en algo positivo como saben los temas de gobierno en internet tienen una dimensión local y también una dimensión global para atender los temas de dimensión local es necesario que se fomente el diálogo entre los distintos sectores o sea no solamente que vayan a una reunión internacional y se presenten distintos grupos de interés sino al interior de los países que se organicen y esto a su vez facilitará el diálogo a nivel global y como otro punto creo que debemos que ayudar a la participación de aquellos grupos de interés que hoy día todavía no están representados en el debate sobre todo en países como los nuestros que son países en desarrollo en donde todavía no existe las herramientas necesarias o la creación de capacidades suficiente para que todos los grupos de interés puedan participar dentro de este debate y finalmente y para concluir yo creo que lo que no debemos de hacer es perder el momento el momentum en términos de física tenemos que mantener este impulso y sobre todo como región decía no es casualidad que haya sido acá y tenemos que seguir demostrando al mundo y a las otras regiones que América Latina y el Caribe puede ser un ejemplo en formas de gobernanza en formas de organizarnos en formas de cooperación para poder lograr nuestros objetivos muchas gracias muchas gracias muy gracias Rodrigo de la Parra también dos comentarios muy cortos primero que esta mesa también reflete a composición multissetorial tenemos representantes de tercero setor de la comunidad académica de governos y de los negocios estamos viendo la orden de la mesa aquí el comentario que fue hecho sobre la NET Mundial ser única yo haría más una reflexión sobre él algunos fóruns nacen en una determinada comunidad certamente el IETF nacen en la comunidad técnica ciertamente otros fóruns por ejemplo ICAN tienen una predominancia bastante grande del personal de negocios que cuida de registros ciertamente el IGF nacen en la iniciativa de la cúpula de las naciones de la sociedad de información que como el propio nombre dice es una cúpula de governos entonces el IGF nacen con una característica inicial de principio en una cúpula que después es enriquecida con el tercero setor fortemente y hoy tiene participación de todos los setores pero el evento que nacen realmente con la participación de todos los setores en la montaje por construcción fue el NET Mundial donde tuvimos la sorte de tener inclusive prácticamente un cuarto de participación de la plateia de cada setor nosotros tuvimos una división que fue muy próxima de la división de 25% para cada setor entonces fue una sorte grande en la montaje de la reunión y eso muestra que esta es una reunión que nacen no de un setor técnico que después fue enriquecido con otros setores o de un setor de gobierno que después fue enriquecido con otros setores pero de hecho de una concorrencia simultánea y paralela de los cuatro setores que fueron nominados y que hicieron parte del evento pero que esto también a distribución por regiones y a distribución por género entre hombres y mujeres también fue bastante equilibrado entonces tuvimos mucha suerte en eso porque esto fue evidentemente resultado del proceso de espontánea adesión al encuentro no hubo ningún tipo de preescolha entonces se se bastante equilibrado y eso fue bastante bueno yo voy pasar entonces seguiendo en la orden multisetorial el próximo representante es de gobierno es del ministro de relaciones exteriores del brasil es el jandir y voy a pedir que él comente la experiencia de él ahora con la visión del gobierno de lo que sucedió en el neto mundial jandir buenas tardes muchas gracias antes que nada quisiera agradecer la knick la knick mérico por la invitación y si me permiten voy a hablar en portugués buena tarde y si me mencionar los colegas ya mencionaron Rodrigo Raúl Udemy pero me gustaría de frisar que fue una gran satisfacción para el gobierno del brasil sediar a neto mundial como fue dito a neto mundial no fue una reunión del gobierno brasileiro fue una reunión no brasil yo creo que es una diferencia muy importante fue un esfuerzo coletivo me gustaria de mencionar publicamente el papel que el CGIBR anteceder a reunión en sí de presentación de comentarios de sugestiones la elaboración del documento los gobiernos participaron en condiciones de igualdad con los otros sectores y durante la reunión los diferentes blocos de discusiones las negociaciones públicas abertas transparentes en las cuales los participantes podrían acompañar inclusive la elaboración en curso del documento y yo creo que es una convicción del gobierno del Brasil que la fuerza y la legitimidad de la declaración multisectorial de São Paulo decorre justamente de eso decorre de ese esfuerzo de toda la comunidad de diferentes sectores en condiciones de igualdad y en busca de un resultado de consenso es claro que a nuestra percepción del gobierno brasileño desde el inicio de este trabajo era que sería muy difícil sobretudo en función del tiempo disponible para organizar esta conferencia nos llegarmos a un conjunto de principios o un roteiro futuro que fosse totalmente completamente aceitable por todos los participantes de la reunión nuestro esfuerzo fue intentar traducir en grandes medidas linas que fueran aceitables para la mayoría de los participantes y fue lo que sucedió yo creo que como fue mencionado aquí el documento fue muy bien recibido por diferentes sectores y este documento en nuestra percepción es apenas un começo es una contribución que poderá alimentar los diferentes procesos en curso en este momento de discusión sobre la de la internet no es un documento vinculante no es un documento juridicamente vinculante es una carta de contribuciones de sugestiones que en nuestra percepción podrá alimentar estos otros procesos es claro que la net mundial fue muy particular fue un momento histórico porque conseguimos agregar a participación de diferentes sectores trabajando conjuntamente en busca de un documento único entonces eso fue un momento marcante y es una satisfacción muy grande para el gobierno del Brasil yo no podría dejar de mencionar también la nuestra satisfacción de no primer día de la net mundial nos vermos sancionada por la presidenta Dilma Rousseff el marco civil de la internet en el Brasil fue el marco civil que como ustedes saben es resultado de un esfuerzo de muchos años de la comunidad envolvida con la internet en el Brasil y para aquellos que estaban en São Paulo pudieron acompañar esta evolución termos este documento sancionado justamente en el primer día de la net mundial agrega desde el punto de vista doméstico del Brasil una contribución nuestra a este esfuerzo nuestro proceso en el Brasil nuestra gestión de la internet en el Brasil es essencialmente multisectorial la reunión de la net mundial por instrucción de nuestra presidenta fue multisectorial en todas las sus etapas y es esa convicción que nosotros tenemos en el gobierno del Brasil que los temas de internet deben necesariamente contar con la participación de todos los sectores en todas las etapas de su discusión y de la elaboración de documentos de resultado muy gracias muy gracias Jandir de nuevo una pequeña adición la aprovación del marco civil en el día de la net mundial o en la véspera fue de facto primero un excelente sincronismo de tiempo y una excelente noticia para todos nosotros y segundo también fue de alguna forma para el comité de gestores especialmente una gran alegría porque nos da coerencia en el proceso desde 2009 el comité de gestores defende un conjunto de 10 principios y un proyecto de ley tres años cuatro años andando en la Cámara y después en el Senado abierto a contribuciones públicas y sin lograr aprovación nos dejaría en una posición un poco esquizofrénica entonces creo que fue muy bueno que esto hubiera sucedido porque ahora tenemos un discurso un poco más coerente en que lo que fue dicho durante estos años de alguna forma está sacramentado también en ley y eso nos deja particularmente bastante felices yo voy a pasar ahora para el representante del sector privado nosotros tenemos remotamente espero que haya se mantido firme el Pedro Les de Google si se está en línea por favor siga en frente todos espero que me escuchen bien hola Denny es un gusto estar con ustedes siento mucho no poder estar en persona en Cancún con ustedes pero bueno gracias a la máster de internet por lo menos vamos a poder intercambiar las actividades juntos bueno en principio quiero agradecerle a las autoridades del ACMI Oscar Mezano Raúl Echeverría Oscar Robles de NIC México que nos reciben en Cancún y así mismo saludar a los compañeros del panel y a Denny también a nuestro moderador en nuestra experiencia en el mundial y desde el punto de vista de una empresa del sector privado bueno en principio nos sentimos muy honrados en haber podido ser parte y ser uno de los tantos stakeholders involucrados en estas discusiones sobre gobernanza de internet y políticas públicas que se dieron hace unas semanas en San Pablo en net mundial creemos que la experiencia de net mundial es un paso positivo en este proceso que todos estamos consultando para apoyar el desarrollo de una internet libre y abierta net mundial también mostró algo importante que es el real compromiso tanto de Brasil como de otros países de la región en las discusiones de gobernanza de internet y sobre todo para resaltar que bueno no quiero reiterar lo que ya mis compañeros de panel han dicho pero hubo un contundente apoyo al proceso de tomas de decisiones abierto consultivo multiparticipativo y eso y que se haya traducido en este documento al final que estoy bien no es impulante creo que tiene un fuerte efecto de precedente y que todos los diferentes stakeholders hayan estado de acuerdo en una serie de principios mínimos ha sido también algo bueno todos sabemos que ninguna de este tipo de declaraciones puede ser puede cumplir las expectativas al 100% de todos los que participaron pero lo que valió es el proceso lo que valió es estar ahí creemos que que net mundial ha sido uno un un paso más para seguir avanzando en en estos esquemas de gobernanza creemos que también o sea y un poco volviendo a lo que ha dicho Raúl y también lo que manifestó Rodrigo o sea la fuerte el fuerte reconocimiento de los derechos humanos en los temas de gobernanza y si bien se dijo algo que para muchos de nosotros que hace mucho tiempo estamos batallando por derechos humanos en internet parecía obvio era importante que se hiciera este reconocimiento que los mismos derechos que todos tenemos offline también aplican online aplican internet creemos que o sea hubo intentos de ampliar este concepto en en los documentos finales y sobre todo reconocer además el efecto catalizador que tiene internet para la realización de los derechos humanos o sea que además de internet como infraestructura en sí tiene que ser preservada para que todos nosotros podamos gozar de los diferentes derechos humanos que nos asisten y para eso la protección también de la infraestructura crítica de internet y de los actores necesarios y protegerlos contra cualquier tipo de interferencia indebida de interferencias de acciones indebidas que puedan llegar a disminuir la capacidad de las personas de gozar de los derechos humanos en sus diferentes dimensiones tanto civiles políticas económicas sociales o culturales y creo que dentro de esto es importante resaltar hace como highlights de la reunión algunos conceptos que durante muchos años se han estado discutiendo tanto en la región como globalmente y es por junto el reconocimiento del rol que cumplen los intermediarios de internet y como representante del sector privado y esto es algo que ha sido muy importante para este sector privado desde el punto de vista de la reconocimiento de la necesidad de limitar la responsabilidad de intermediarios de evitar que a través de acciones contra los intermediarios se puedan llegar a generar acciones contra los usuarios y garantizar el rol que tienen hoy en día los intermediarios para hacer llegar internet a todos y sobre todo que garantizar el libre flujo de información e ideas como una forma de generar mayor innovación mayor creatividad junto con esto también se hizo un reconocimiento a este concepto de permissionless innovation esto de innovación sin pedir permiso y esta capacidad que tiene internet como plataforma para innovar y para generar nuevas soluciones día a día otro tema muy importante tiene que ver con el reconocimiento de internet como un espacio unificado y no fragmentado y esto creo que ha sido una respuesta muy fuerte de todos los diferentes stakeholders a diferentes intentos que a veces vemos donde no se tiene en cuenta la naturaleza abierta y descentralizada de internet y que muchos de ellos puede atentar contra la naturaleza global de internet y a su vez también el reconocimiento de la arquitectura de internet abierta y distribuida como también lo señalaba Raúl anteriormente creo que esto es algo que hay que hay que respaldarlo mucho en estos documentos finales como como última parte me parece para para resaltar que ha sido muy importante creo que net mundial lo que lo que fue una gran convocatoria y mucha atención mucha atención por parte de medios que quizás tradicionalmente no cubrían este tipo de cuestiones y este tipo de discusiones creemos que net mundial le ha dado mucha publicidad a las discusiones sobre sobre gobernanza de internet y particularmente creo que una de las cosas más importantes que ha tenido el mundo mundial es la convocatoria también a representantes de gobierno nosotros lo hemos visto mucho esto en los últimos años en todos los años que hemos estado involucrados en las discusiones de internet de gobernan que han sido pocos los gobiernos que han tenido una participación sostenida en las discusiones de internet en los foros globales y también en los foros nacionales así que lo que hemos visto es que muchos representantes a muy alto nivel de diferentes gobiernos de la región han estado presentes en net mundial esperamos que esperamos que que al haber visto lo que era net mundial se le pierda un poco el miedo a estas discusiones multi-stakeholder y que haya cada vez más participación de los gobiernos en estas discusiones porque muchas veces la participación de los gobiernos hace que otros stakeholders también participen entonces más participantes del sector privado al ver que también esto es un ámbito donde puedan encontrarse con representantes de gobierno con representantes de la sociedad civil y de la academia comentan a su vez un mayor crecimiento y una mayor participación de diferentes actores y el sector privado junto a otros actores como la comunidad técnica también pueden ayudar desde el punto de vista financiero a fomentar la participación de otros sectores que quizás no tengan los recursos para participar como puede ser la sociedad civil o la academia entonces vemos que eso ha tenido un fuerte efecto esperamos contar con el mismo nivel de participación en la próxima reunión regional preparatoria para el foro de gobernanza de internet que tendrá lugar en El Salvador del 16 al 18 de julio así que esperemos que todos puedan estar participando de la misma manera en el LAC-IGF y creemos que es fundamental el rol que ocupa América Latina y el Caribe y es importante este compromiso por parte de todos los actores de nuestra región en las discusiones de gobernanza de internet creemos que desde Latinoamérica hay muchas buenas historias para contar tanto desde la parte desde el punto de vista de políticas públicas y de soluciones que se le han dado desde Latinoamérica a diferentes problemas y tanto desde Marcos y de internet como desde las leyes que se han dado en Chile en diferentes materias como intermediarios como la propiedad intelectual como la naturalidad en la red como las reformas que se están dando en México en materia de telecomunicaciones hay diferentes experiencias para poder para poder intercambiar desde Latinoamérica y también contar lo que se está haciendo en materia de internet para enfrentar los desafíos del desarrollo así que creo que eso ha sido uno de los de los grandes aportes también de la reunión de NET mundial y concuerdo también con lo manifestado por Rodrigo en que hay que fomentar los diálogos a nivel nacional ¿sí? la capacidad de creación la creación de capacidades locales en materia de gobernanza de internet esto ya lo estamos viendo está pasando en varios países además de en Brasil esto es algo que se está dando en Argentina en México con varias reuniones ya en materia de gobernanza donde múltiples actores están discutiendo estos temas así que esto es en resumen algunos de los puntos más significativos que puedo resaltar de la reunión de NET mundial esperamos seguir discutiendo esto en el foro de gobernanza global y también en el regional que viene pronto en julio bueno los quería saludar a todos y muchas gracias 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 Pedro como tenemos algunos minutos yo voy hacer unos comentarios finais mas tenemos un micrófono aquí para quien quiera hacer preguntas a los componentes del painel entonces por favor es solo utilizar el micrófono lo que yo comentaría para finalizar es que en primer en primer lugar fue un evento como ya fue dicho muy participativo nos contamos en abertura con el WindSurf y con Tim Berners-Lee dos figuras absolutamente emblemáticas de internet de internet de internet en infraestructura en la web a participación remota fue muy interesante porque, evidentemente, el espacio físico era limitado. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en la comunidad brasileña, que no pudo participar del plenario, tuvimos una arena montada específicamente que trabajó en paralelo. En esta arena, Tim Bernsley habló, Frank Delahue, que es el representante de las Unidas para los Direitos Humanos, habló también. Hubo un evento con música, el ex-ministro Gilberto Gil habló, todo el mundo participó en el mismo periodo. Y los hubs internacionales entraron durante la reunión con interacción, voz y imagen. Entonces, vamos a hacer una mención al Comité de Logística, que es el Harmut Glaser, el Nick Tomasso, que conseguiron montar una excelente estructura inédita en términos de participación de hubs remotos en esta reunión. Finalmente, quería también comentar que nosotros tenemos como Chair del Comité de de alto nivel, el Ministro de Comunicações Brasileiro, Paulo Bernardo, y el Chair-geral del evento, que tuvo una participación fundamental en conseguir lograr el consenso y participar de las discusiones finales muy críticas, que llevaron prácticamente dos horas y dejaron la platea esperando para el resultado final. El profesor Virgílio de Almeida, que es el coordinador de la Secretaría de Informática del Gobierno y es también coordinador del Comité Gestor del Interano del Brasil. Entonces, estos son los números generales del Gobierno. De nuevo, voy a abrir la participación. Agradezco más una vez al LACNIC y al NIC México por montar esta mesa sobre el evento. Y, por favor, quien tiene comentarios, tenemos ahí un micrófono disponible para que los panelistas puedan responder. Solo peço que quien for hacer la pregunta, se identifique, inclusive porque aquí es muy raro de ver las personas aquí, el ambiente es bastante oscuro, entonces no sabemos ni quién es. Entonces, identifique-se y faça la pregunta. Por favor. Pascal Henriques, del CGIBR. Yo quería más hacer un comentario. Es que yo creo que el NET Mundial fue realmente un divisor de aguas, pero mucho más profundo que simplemente un evento que, en su formato y en su inovación, conseguió traer mucha gente y conseguió traer diversos sectores. Pero porque la propia Internet tiene una característica diferenciada. La Internet era, hasta entonces o hasta hoy, y este fórum aquí es muy representativo de esto que voy a hablar, la Internet es aún feita por técnicos y pensada por técnicos, y las otras comunidades empresariales, por ejemplo, fican tanto como refén de este discurso para el bien o mal, hace un... a veces no entiende bien lo que está sucediendo, a veces entiende y intenta, en su interés, colocar la discusión a su favor, así como la sociedad civil, así como los otros sectores. El hecho es que la Internet no es más aquella Internet que hemos vivido hasta hoy. Estamos con el fin del IPv4, por ejemplo, estamos con la Internet permeando toda la sociedad, llegando a todos los sectores, no hay más espacio, por ejemplo, para tener una asociación de internautas. No hay más, no existe todo el mundo de internauta. Nosotros estamos en la eminencia de los próximos 2 millones de usuarios de Internet que serán de América Latina, de África, del Caribe, y nosotros necesitamos, sobre todo, que esta sociedad de información, que es esta que está llegando más fuerte, se transforme en una sociedad de conocimiento, y no es posible, si no a partir del entendimiento de todas las partes, porque hoy la Internet no puede más ser apartada de la sociedad, entonces el marco civil coloca esto, o la discusión aquí en la mesa, y el marco civil del Brasil coloca esto, la discusión aquí en la mesa, tiene hablado en este sentido, donde hay una Internet que ahora, los derechos que usted tiene en la vida offline, va a poder tener en la vida online, porque no existe más este negocio de vida online o de vida offline, la Internet viene para estar participando en nuestras vidas. Este fórum aquí, yo creo que la tendencia, inclusive, es que otros sectores comencen a participan más, ya sentimos esto, la Internet va a dejar de ser meramente un espacio de discusiones técnicas, apesar de tener esto como función principal, pero cada vez más vamos a tener discusiones políticas, vamos a tener más entendimiento de otras partes, y yo creo que el marco mundial, el NET mundial, el tiene ese mérito de ser histórico, como el Raúl colocó, y de ser el local donde nos comenzamos a nos entender, no sé hasta cuando vamos, cuando es que vamos decir realmente estamos nos entendiendo todos los sectores, pero sin dejar de hacer referencia a todas las otras iniciativas, el NET mundial fue el que conseguió convergir y ser realmente el inicio de esta convergencia para el entendimiento, la convergencia para el diálogo. Entonces, yo quería parabenizar a todos, a todos los que hicieron el NET mundial y más aún, a todas las personas que necesitan de la Internet, a este fórum aquí, que es representativo para nuestra región, que possan entender ese recado de la mudanza, de que ahora solo avanza quien se entiende, aliás, esa es una premisa desde el inicio, esa premisa de que nosotros solo avamos si hubiera entendimiento, porque la Internet es un conjunto de acordos, pero es muy claro ahora, necesitamos nos entender y nos entender muy bien para que la Internet avance, para que nos llegamos a esta tal sociedad de conocimiento, mucho más allá de la sociedad de información. Gracias, Percival. Alguien de la mesa quer hacer algún comentario? Para hacer un pequeño comentario a respecto, yo acredito que de hecho ahora comenzamos a se entender el aspecto de ruptura que la Internet trae en general. La Internet trae no solo una ruptura técnica, en la forma de generar padrón abierto y participativo, como una ruptura importante en la área de negocios y hasta en la área de política en general, por su no observancia a fronteras físicas. Entonces, si nosotros discutimos cualquier cosa en la Internet, tenemos que discutir en la globalmente. Una discusión de una Internet restrita solo sería viable en una situación de segmentación de la red, en una situación de balcanización de la red. Y un de los principios considerados en la Internet mundial y sacramentados en el texto es que la red tiene que ser mantida única y no segmentada. Entonces, esta característica de la Internet, ciertamente, es una amenaza para situaciones históricamente tradicionais, pero la vida muda. Entonces, es importante que todos tenham en mente que esto es una fase de mudanza, una fase complexa, como todas las fases de mudanza. Y solo ahora este impacto de ruptura que la está entendido por todos los sectores, inclusive el legislativo. Este es uno de los motivos, por ejemplo, que nosotros achamos que era muy difícil conseguir una legislación internacional en la Internet, porque ella tiene muchos aspectos y muchos vieses. Lo que se puede conseguir, al máximo, es un acuerdo en términos de principios. Una legislación llevará décadas y nunca quedará adecuada en esta área. Voy a continuar abriendo para más personas, si quiserem. Gracias, Demi. Muchas gracias a los panelistas. Soy Carolina Guerre de Lacte Lede. Mi pregunta tiene que ver con cierta tendencia, digamos, a pensar, o sea, estamos de acuerdo que los derechos offline y los derechos en el mundo online, o sea, esa división es una división maniquea. Pero creo que al mismo tiempo es complejo pensar que la gobernanza de Internet se produce en un espacio que nosotros mismos intentamos generar en un espacio en el cual nosotros definimos estas propias reglas de juego, porque esas reglas de juego son partes, digamos, de reuniones en las que no se ejerce gobernanza sobre temas, sino en las que se ejerce gobierno sobre temas. Entonces, digo, me parece que hay un, no sé qué opinan ustedes acerca de pensar en el desafío, digamos, de involucrar más a otros actores que tienen problemas de gobernanza y de gobierno sobre, no solo sobre Internet, sobre otros temas, y porque arrastran, digamos, esa problemática anterior, entonces es mucho más complejo atraerlos a participar, digamos, en estos modelos que nosotros estamos discutiendo, proponiendo y apoyando en este marco, ¿no? O sea, esa era mi pregunta, digamos, barra comentario. Gracias. Bueno, voy a pasar a Raúl, pienso que me va a hacer un comentario anterior, que es mi pregunta. Pienso que algunas cosas son naturales, otras no son tan naturales. Pienso que es importante que todos los que se sientan, de alguna forma, afectados por el proceso de Internet, puedan, volto al portugués, puedan participar del fórum que afecta y dar su opinión al respecto. Pero, ciertamente, algunos fóruns son más adecuados a algunos sectores. Es poco probable que, apesar de la red afectar a todos, un individuo normal quiera discutir BGP-4. No faría mucho sentido, si él es un filósofo, si él es un matemático, o sea, lo que sea. Entonces, cada sector tiene, vocacionalmente, a participación mayor o menor de determinados segmentos. Pero, nos dejamos claro, en el documento, que todos que se sentirem, de alguna forma, afetados por el proceso, tienen que tener voz en el fórum correspondiente. Obviamente, eso no va a hacer con que todos los fóruns sejam igualmente populados. Los fóruns terán una población adecuada al su tema específico, y cada uno procurará se envolver en el tema en que él tiene más cosas a decir. Raúl. ¿Qué? ¿Qué pregunta, no? De hecho, no sé si le entendí bien. O sea que voy a hacer una reflexión mía, y con un poco de suerte, responderé a alguna de las cosas que tú planteaste. Pero, a mí me parece que justamente los efectos más importantes de este modelo que hemos desarrollado, se van a ver fuera del ámbito de la gobernanza de Internet. Me parece que no hay, una vez que hemos probado que se puede trabajar con estas modalidades, no sólo con esta experiencia en el mundial, pero todo el trabajo que hemos desarrollado en nuestras propias organizaciones, la evolución que hemos tenido, el interés que mostramos en la inclusión de todos los actores interesados. Me parece que no hay, una vez que se prueba la utilidad de estos modelos, es difícil justificar, o sería difícil defender que no puedan ser utilizados en otras actividades. Con lo cual, yo pienso que en el mediano plazo, esto va a tener un impacto muy grande en otras áreas de actividad. Al finalizar, NetMundial, estaba conversando con alguien de un gobierno, un alto funcionario de un gobierno, y me dijo, bueno, estábamos hablando, yo le dije que me parecía que todo había sido un éxito, y él me dijo, bueno, yo te tengo una mala noticia. La mala noticia es que cuando estos temas, va a llegar un momento donde algunas fuerzas, algunos gobiernos o gente que piensa de determinada manera, no va a permitir avanzar más estos modelos, porque no van a querer ceder más poder. Y yo le dije, sí, puede ser que eso suceda en el corto plazo, o sea, que haya, que la evolución no es lineal, y puede ser que haya retrocesos en estos procesos, es obvio que puede haberlo, pero me parece que si lo medimos en un plazo mediano o largo, yo creo que esto va a ser un avance hacia nuevos sistemas de gobernanza en general. Entonces le dije, me parece que mi respuesta, que lo que yo te tengo que contestar es, te tengo una mala noticia, la política va a cambiar, entonces si tú te adaptas, te puede ir muy bien, y si no, vas a perder. O sea, puede ser que haya retrocesos, puede ser que perdamos, yo siento que desde el año 2003, inclusive hay una paradoja en toda esta discusión de gobernanza de Internet, que es, en el año 2003, cuando en la cumbre mundial de sociedad de la información, algunos gobiernos trajeron el tema a debate, en realidad lo que buscaban algunos de esos gobiernos, y no hace falta mencionarlo para no estigmatizar, pero era ganar más espacio de poder en los esquemas de gobernanza de Internet, o sea, aumentar su posibilidad de control. Y en realidad el resultado, después de 10 años, es totalmente lo opuesto. Creo que todos los actores hemos ganado mucho más capacidad de incidencia. Ahora nosotros tenemos capacidad de incidencia en la generación de políticas públicas. Entonces, puede ser sí que haya retrocesos, pero me parece que en el largo plazo esto va realmente a impactar mucho. En el año 99, yo recuerdo que la que era chair de la presidenta del directorio de ICANN, en ese momento, Esther Dyson, en una reunión en Santiago de Chile, en un debate que había, ella dijo, momento, momento, tenemos que entender algo, dice, no estamos tratando de desarrollar una nueva forma de gobernanza a nivel global, solo tenemos que resolver el problema de la administración de los recursos de Internet y del sistema de nombres de dominios. Y me acuerdo que algunos de los que estábamos en la reunión le dijimos, eso no va a ser posible. Lo que estamos haciendo no va a ser posible decir, bueno, vamos a innovar en estos sistemas de gobernanza, pero solo para esto. Una vez que pongamos, es como que un inventor invente algo y diga, sí, pero esto puede ser utilizado solo para determinado propósito, no para otros. Entonces, no sé, esa es mi reflexión y creo, no sé si de alguna manera responde y creo que por lo tanto sí es imprescindible incluir tantos stakeholders como sea posible en estos procesos e incluso, creo que tenemos que ser cuidadosos, en el mundial hubo, como decía Denny, algunos gobiernos que no se sintieron representados y quedaron un poco alejados. Entonces, en ese momento o en el corto plazo, eso puede parecer una victoria para algunos, es decir, ah, ganamos. Pero hay que ser muy cuidadosos porque no podemos dejar gente atrás, porque si dejamos mucha gente atrás lo que hacemos es permitir que se desarrollen otros polos, que desarrollen otras teorías, otros modelos. Lo que tenemos que hacer, a veces vamos a tener que nosotros mismos dar un paso hacia atrás para tratar de recuperar a los que van quedando y seguir avanzando juntos. A veces vamos a tener que sacrificar incluso la velocidad, el ritmo en la evolución de estos modelos para asegurar de que esas evoluciones sean consistentes y sustentables. ¿Alguien otro quiere hablar? Sí, por favor. Jandero. Gracias. Gracias. No caso específico... Gracias. No caso específico... Yo creo que una de las belezas de este esfuerzo coletivo fue justamente mostrar que el multisetorialismo y el multilateralismo no son exclusivos necesariamente. Nosotros tuvimos en esta reunión, como yo había dicho, representando más de 90 países, muchos de los cuales en nivel ministerial, más de 20 ministros del Estado en las relaciones exteriores, en las comunicaciones, participando activamente, comentando, sugeriendo, interesados, tanto como los otros sectores, en un resultado de substancia. Entonces, yo creo que de alguna manera el esfuerzo que ocurrió en la NET Mundial, él emana, si se recuerdan, de la propia declaración de Tunis, que dice, sobre la sociedad de información, que dice justamente que competen a cada uno de los diferentes sectores contribuir y trabajar conjuntamente de acuerdo con sus papéis y responsabilidades. Entonces, yo creo que fue un ejemplo que se creó un precedente importante de la NET Mundial, de una participación activa de gobiernos, que podrá ser un modelo futuro. Eso caberá a la comunidad decidir, pero el ejemplo queda. Yo creo que fue un ejemplo muy construtivo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también Pedro Les, que va a participar remotamente comentando la pregunta de Carolina. Pedro, por favor. Pedro, por favor. Sí, complementando un poco lo que ha dicho Raúl y Yandir, creo que uno de, y no solo en el NET Mundial, sino también lo vemos en el foro de gobernarse de Internet, muchas veces gobiernos se acercan a estas discusiones por el interés que generan los temas de Internet, y muchas veces sin imaginar terminamos construyendo gobiernos que no se hubieran acercado a una discusión sobre derechos humanos o sobre libertad de expresión si hubiera sido solo organizada alrededor de un esquema así multi-stakeholder, ¿no? Y con discusiones en un pie de igualdad. Y esto es, así mismo, las discusiones muchas veces en Internet terminan permeando de alguna manera discusiones más generales en materia de derechos humanos o de algún otro derecho que tengamos hasta el mundo de Internet. Y creo que el otro factor fundamental es la posibilidad de poder compartir experiencias, ¿no? Entonces, no siempre uno tiene la posibilidad de tener un representante de la sociedad civil actuando en un país con el representante de un gobierno de otro país donde quizás hay un problema común y se pueden compartir esas experiencias. Y creo que eso también es una de las partes más ricas que tiene esta discusión. Generalmente, las discusiones internacionales se dan dentro de los mismos stakeholders. Y esta capacidad de poder intercambiar experiencias de diferentes sectores y de diferentes países hace la discusión muy, muy rica. Simplemente, simplemente, gracias. Muchas gracias, Pedro. Tenemos más preguntas. Tenemos más preguntas, por favor. Nome e institución. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Rojas, vengo de Bolivia, de Internet Society y también de la Fundación Redes. El año pasado hemos cerrado una investigación sobre los usos sociales que se están haciendo en Internet en mi país. Hemos identificado casos sumamente alarmantes de violencia digital. Es un enfoque que va más allá de los delitos informáticos. Estamos hablando de casos relacionados a trata y tráfico de personas, venta de órganos, venta de drogas, pornografía infantil, hasta casos más domésticos como el del bullying y el ciberbullying. Tenemos datos que nos están poniendo ante un nuevo escenario en el cual nosotros queremos plantear a la comunidad técnica acá presente y a todos los interesados que podamos aunar esfuerzos para poder desarrollar nuevas políticas porque estamos ante un escenario que va más allá de la protección y la atención sobre las bases de datos o el bien patrimonial que son nuestras máquinas y nuestra herramienta y nuestra infraestructura. Estamos hablando de empezar a generar políticas de defensa de los derechos humanos pensando en un bien patrimonial fundamental que es el de la personalidad humana, el ser humano. Los procesos que estamos generando en nuestro país van desde coordinación con el Ministerio de Gobierno en temas de capacitación e inteligencia y policías porque no hay estándares ni protocolos para atención de delitos que se están dando a través del Internet. Por el otro lado, tampoco tenemos relaciones, por ejemplo, con los proveedores de servicios, ISPs, tampoco puntos de intercambio de tráfico y mucho menos tenemos un desarrollo de una cultura digital. Consideramos que con los avances que hemos desarrollado estos últimos años en el país, tenemos una propuesta que puede ayudar a generar un nuevo campo de trabajo para toda la comunidad técnica y también para toda la comunidad que está metida en el ámbito de la gobernanza de Internet. Nuestros datos son realmente alarmantes. Solamente para cerrar, les quiero comentar que los últimos casos de violencia sexual en mi país a nivel de fiscalía, todos han sido mediados por contactos a través de Facebook, redes sociales y a través de telefonía móvil. En este momento estamos tratando de encarar el problema de la atención de estos problemas de violencia digital que no son delitos informáticos, estamos hablando de la vulneración de los derechos humanos y requerimos realmente empezar a generar nuevos diálogos con la comunidad técnica en el sentido de que no solamente es necesario trabajar en el nivel de mi país, necesitamos instrumentos de armonización jurídica, necesitamos el esfuerzo de los ISPs y operadores internacionales como los carriers, también como los operadores nacionales. Yo les ruego que por favor, si hay el interés de discutir, tenemos una publicación que está en línea, se habla de violencia digital, Fundación Redes y por el otro lado también tenemos como alguna experiencia e intención para poder generar estos procesos. Gracias. Muchas gracias, muy obrigado por el depoimiento, más que una pregunta. Lo que yo haría sería que, primero, esto es un mal de la humanidad, no de la Internet. Claro que la Internet intenta resolver los problemas que la detecta, até tecnicamente en muchos casos, como fue hecho con los PAN, con otras cosas de este tipo, pero ciertamente no tiene abrangencia cuando se quiere algo en el mundo real combinado por la Internet. Y yo diría que el punto que podemos nos apoyar es el hecho que la Internet todo siempre fue colaborativo. Entonces, de la misma forma que la seguridad en la Internet es un aspecto que tiene que ser resolvido con la colaboración intensa de los diversos órganos, de las diversas esferas de interés de la Internet, este es un caso también en que una colaboración intensa puede ayudar a amenizar al menos el problema, ya que el es un problema que existe independientemente de la Internet y que solo está siendo utilizada como forma de tornarlo más presente para la infelicidad en general. Voy a preguntar a la mesa quien quiera pronunciarse. Rodrigo de la Parca. Gracias, Demi. Justamente estaba pensando que a lo mejor ibas a citar a Vincert en este comentario que te he escuchado a ti decir y a Oscar Robles. No hay que esperar que si la sociedad no funciona muy bien, las cosas en Internet vayan a funcionar de una manera diferente, o sea, no son problemas intrínsecos a Internet y Oscar y Demi siempre citan a Vincert en esta frase que habla sobre el espejo, si lo que ves no te gusta, el problema no es el espejo o el medio, sino es realmente lo que hay ahí. Y ahorita el compañero comentaba, está como sensibilizando a la comunidad técnica de un problema de seguridad y yo lo que creo es que es justamente esto el gran beneficio de dialogar de forma multisectorial para los distintos problemas que hay en la gobernanza de Internet. O sea, aparentemente aparecería como un problema exclusivamente de las autoridades de Procuración de Justicia que deberían atacar porque todos esos son digamos delitos. En Internet se ha convertido en algo evidente que se necesita cooperar comunidad técnica, sociedad civil y evidentemente las autoridades de Procuración de Justicia para poder ayudar a esto. Y está sucediendo, cada organización dentro de su ámbito de acción está acercándose a estas autoridades para poder colaborar en el ámbito de ICAN y para explicar un poco el funcionamiento del DNS y los alcances tenemos acercamientos con autoridades internacionales y locales de Procuración de Justicia para tratar de encontrar algún tipo de solución multisectorial que podamos ayudar. Gracias, señor Rodrigo. ¿Algún otro comentario? Pedro Alés quiere hablar a lo largo de... Al comentario que es en materia de lo que mencionaba el compañero de Bolivia el tema de colaboración internacional va a ser fundamental trabajar en materia de mejora y esto no es una cuestión solamente de internet hay procesos de colaboración internacional que existen pero que no son muy burocráticos tardan mucho tiempo y no permiten una solución eficaz a muchos de los problemas que tienen los diferentes países. Creo que desde la región sobre todo trabajar en la mejora de estos procesos de colaboración y también teniendo una alta participación por parte también de la sociedad civil para que este intercambio de información sea efectuado de una manera debida y de acuerdo al debido proceso judicial y respetando todos los diferentes derechos involucrados se puede lograr a procesos mucho más efectivos y donde internet como tecnología también puede jugar un rol fundamental en encontrar una solución a estos problemas. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Tenemos más preguntas. Por favor. Hola, ¿tú? Hola, ¿tú? Mi nombre es Fabrício Pessoa. Yo trabajo en la AXUR, una empresa de cyberinspection. Mucho de lo que iba a hablar, en realidad, un colega de Bolivia le dijo antes, pero yo no soy de un background técnico, no soy técnico, yo soy formado en relaciones públicas y fue bueno para mí porque a partir del momento que yo entrei y comecei a trabajar en esta empresa, yo me di cuenta justamente de eso, que la parte técnica es bastante discutida, pero veo que falta un poco de la discusión de la parte humana y también de la parte de comunicación, integración y cooperación entre todos los involucrados. Puxando el tema para el lado donde yo trabajo, que es de crimen cibernético, lo que yo noto es que la internet fue una cosa que surgió con un propósito que no era que existe hoy y las personas comenzaron a usar sin preocuparse con la cuestión de seguridad, simplemente deduciendo que es seguro utilizar la internet, vamos utilizar, y usando la parte buena sin preocuparse con la parte que es perigosa, con la parte má, digamos así. Entonces, yo veo que son dos cosas que yo creo que tienen que ser debatidas muy fortemente, que la primera es la educacción. Para esta, la internet surgió en los años de 90 y a mi geración, por ejemplo, fue una que pegó la parte sin internet y la parte con la internet, entonces, nosotros conseguimos aprender y entender un poco mejor como es que esto funciona. Esta geración que está naciendo ahora, yo creo que tiene que comenzar desde el principio a ser enseñada como utilizar la internet de una forma segura. Y yo creo que esa parte de seguridad tiene que se tornar una cosa de senso común. Hoy en día, todo el mundo cuando va a atravesar la calle o vea para los dos lados para ver si viene carro o no. Yo creo que si conseguimos colocar esa sementina en esas generaciones que están viniendo de se preocupar, por ejemplo, recibir un e-mail y voy a abrir, no, primero tengo que verificar donde viene, lo que está sucediendo. Yo creo que es un pensamiento que puede se tornar una cosa natural y que puede contribuir en el futuro. Y la otra cosa que el colega dijo, yo veo que cuando se habla de combate a crime digital, yo creo que la idea del NET Mundial debería ser pujada un poco más segmentada, tal vez, para las discusiones de combate a crime digital. Porque yo vení, por ejemplo, del sector privado y yo tengo que liquidar, yo creo que existen diversos atores en combate a crime digital. El nuestro campo de actuación se puede detectar lo que hay de ruin y reportar. Ahora, quien tiene el poder de remover, por ejemplo, son los proveedores, que, lo que yo veo, que yo tengo visto, hasta llegué a entrar en fóruns de discusión de proveedores, muchos de ellos no quieren esa responsabilidad. Es una responsabilidad que ellos tienen, que fue jugada, pero que para ellos, en términos financieros, ya hablando ahora de un otro sector, en términos financieros, no trae un beneficio real para ellos. Es un costo, pero que no trae un beneficio real. Entonces, si para ellos, es una cosa que es difícil para ellos entender un lado, yo creo que, nosotros conversando, intentando entender lo que, de repente, nosotros, del sector privado, podemos hacer por ellos, lo que el pessoal del gobierno, que sería la parte de... Porque también esa es la cosa, hoy en día, se combate a crime, como a gente reporta, el pessoal tira de la internet y fica por eso mismo. Son pocos los países que, en Hong Kong, que hacen que en Hong Kong, por ejemplo, que tienen un orzamiento de 2 billones de dólares para ir atrás y combater, ver quién está haciendo los crimes y combater. Entonces, la parte de la policía, también de los gobiernos, dónde es que ellos entran, dónde es que entra esa responsabilidad, quién va a investigar para prender esas personas. Porque un phishing que queda en un minuto ya vale la pena para un criminoso. Entonces, creo que falta esa parte, esa integración, tal vez, hasta una sugestión para la CNIC, tal vez, de también tener un debate específico sobre combate a crimes digitales y intentar envolver todos los envolvidos en eso, para que a gente consiga llegar, tal vez, como en la NET Mundial, tal vez no sea una cosa que agrade a todos, pero intentar juntar los puntos donde estamos de acuerdo y hacer un consenso para que las cosas funcionen. Gracias. Antes de pasar a respuesta, dos comentarios provocativos. Yo, personalmente, tengo dificultad en entender la expresión de un crimen digital. De la misma forma que un assassinato no sea un crimen mecánico y un envenenamiento no sea un crimen químico, yo no sé lo que sería un crimen digital. Creo que existen crimen y no crimen. Entonces, yo concuerdo que tal vez la tecnología digital possibilitó agilidad, pero es poco probable que haya posibilitado la creación de nuevas modalidades de crimen. Nos vimos que ella es facilitadora de los velos y tradicionales crimen del mundo real. El segundo punto que es importantísimo lembrado en esta parte de educação es que, a veces, a gente es sorprendido por algunos paradoxos. Nas estatísticas que o NIC brasileiro levanta da internet, una de las preguntas en la parte de educação fue preguntar a los alumnos, a las crianças y a los padres, lo que achaban de los riesgos en la internet. Y, estranamente, las crianças hasta 14 años, en esta región, tienen una noción mucho mayor de que hay riesgos en la internet de que los padres. Los padres dijeron, no, no tiene prácticamente riesgo, él ve desenho animado, etc. Las crianças responderán prácticamente con el dobro de la porcentaje de los adultos que vian crimes en la internet. Entonces, es un aspecto paradoxal en que las nuevas generaciones vengan a un poco más alertas de que nosotros éramos. Nosotros éramos los tradicionales vítimas de este tipo de armadilha en la internet. Espero que, con el tiempo, quien es nativo digital, nasa también con un cierto mecanismo de autodefesa, un anticorpo, contra los malos que hay internet detrás o que reforza. Pidí a Raúl que complemente y que faça la respuesta. Sí, algunos comentarios buscando en el documento de la internet mundial. Hay un párrafo específico que habla de la necesidad de mejorar la comunicación y coordinación entre las comunidades técnicas y no técnicas, en orden de tener un mejor entendimiento de las implicaciones políticas de las decisiones técnicas y de las implicaciones técnicas, implicancias técnicas de las decisiones políticas. O sea, eso está sobre la mesa. Yo creo que igual ya tenemos una buena tradición en cooperación en este tipo, o sea que bien podríamos decir que si bien reconocemos la necesidad de mejorar ese diálogo, notoriamente no partimos de cero. O sea, ya existe un diálogo muy valioso entre las comunidades técnicas y no técnicas. Y creo que, por ejemplo, NED Mundial fue en sí mismo fue un ejemplo de eso. También en la parte de seguridad y estabilidad hay un llamado a mejorar la cooperación internacional, a fortalecer, mejor dicho, la cooperación internacional en temas como aspectos de jurisdicción, de law enforcement, la promoción de ciberseguridad, prevención del crimen, del cibercrimen, con las consideraciones que Demi hizo. Y hay un llamado a conducir esas discusiones en el marco de un formato multistakeholder. Ahora, todas estas cosas, claro, el documento de NED Mundial creo que hay que leerlo como un todo. Entonces, al mismo tiempo que estamos mirando esto y vemos que hay que mejorar los aspectos de ciberseguridad, la cooperación internacional, etcétera, al mismo tiempo tenemos que recordar también la parte que está en el mismo documento que habla sobre los principios y que habla sobre human rights. Entonces, todo ese esfuerzo de mejorar la seguridad y de generar más cooperación en torno a los temas de cibercrimen tiene que ser hecho en el marco del respeto de los derechos humanos y obviamente desde el punto de vista de los procesos con los debidos procesos, etcétera. O sea que también si bien estoy de acuerdo con la aseveración de que más cooperación y más diálogo es necesario y eso está incluido en los documentos de NED Mundial, no hay que olvidar esta parte porque también es un aspecto fundamental el tema del respeto de los derechos de las personas y el respeto también al debido la necesidad de asegurar que cualquier decisión con respecto a la remoción de contenidos o algo se va a hacer en el marco del debido proceso. Gracias. Otra participación en la mesa? Por favor. Jandir. Gracias. Obrigado. Gostaria de... Fabrício e do colega da Bolívia también. Y yo justamente me referí al documento de la NED Mundial algo que el Raúl acabó de hacer. Releñar que el esfuerzo de la NED Mundial en São Paulo fue para identificar grandes temas y como yo había dicho más cedo es el comienzo no el fin. Entonces, el reconocimiento de los problemas y los desafíos que tienen que ser enfrentados. Creo que en el caso específico de las cuestiones que mencionaron hay un papel primordial de los gobiernos. Eso yo creo que esa percepción es clara. Lo que yo dije que el multisetorialismo y el multilateralismo no son incompatibles es en el sentido de cada uno de los sectores dentro de sus papeles y responsabilidades. Yo creo que en estos temas que mencionaron hay una responsabilidad primordial de los gobiernos. Y eso fue claro. El llamado a cooperación que está en la NED Mundial es también un reconocimiento de eso. Yo gustaría también de referir a un punto que mencionaron que, o sea, los crimes cibernéticos tampoco tienen fronteras. O sea, un crimen que puede ser cometido en Brasil, tiene origen en otro país. Entonces, eso es más una razón para que este diálogo sea un diálogo no solo de la comunidad brasileña de la internet y un diálogo más amplio en fóruns como la CNIC. Entonces, creo que la sucesión es muy válida, es importante que podamos continuar a pensar en eso con un esfuerzo coletivo, no solo del Brasil. Gracias. Estamos prácticamente encima de la hora, tenemos dos personas en la fila, si yo enxergo bien aquí. Quería que las dos personas se identificassem, ficessem la pregunta y rápidamente la mesa intenta responder las dos conjuntamente para no perdernos la oportunidad de escuchar las preguntas. Por favor. Bernadette Lewis from the Caribbean Telecommunications Union. I just wanted to comment. Yes, we hear that governments have an important role to play and they must be part of this multi-stakeholder forum or multi-stakeholderism. But governments are made up of ministries and what we have found that it is the ICT minister or the person responsible for telecommunications is involved in the process. But we have it is necessary to expand the engagement to other areas of government to ministries of national security to the judiciary. All of these people need to be involved and we find that the message even within governments these linkages have to be established. Otherwise you might find the participation of a government is one-sided or lopsided or does not represent the whole sphere of activities that need to be involved. The simple thing like cyber security and the transnational nature of this thing that we are trying to promote. It's no sense speaking to the minister of ICT only. We have to be involved, we have to engage the ministers of national security, the judiciary, other stakeholders who are involved in the process. So I just want to make sure, my comment is we need to engage, make sure, and sure that we are engaging all of the stakeholders. Thank you and that's my comment. Thank you very much. Muito obrigado. The next, please. Oh, próximo. Yo voy a leer una pregunta de las personas que están participando remotamente que es de Luis Alfonso que dice, buenos días. Una de las cosas que mencionan luego de NetMundial es que hubo muchos temas que no fueron tratados y otros no concluidos en la reunión. ¿Pueden indicar qué temas fueron esos? Con respecto al comentario de Bernadette Luis, un comentario muy corto, estoy completamente de acuerdo. Con respecto a la pregunta del participante remoto, no me consta que haya temas que no se hayan tratado. Creo que en el comité ejecutivo hicimos el esfuerzo de incluir todos los temas donde se recibieron contribuciones. Puede ser que haya habido algún tema que haya estado en una sola contribución o en pocas contribuciones y que por lo tanto no haya recibido la atención necesaria, pero no hubo ninguna decisión de dejar ningún tema fuera de la agenda. Y los temas donde no se lograron acuerdos, creo que en Internet Surveillance se logró un acuerdo, probablemente algunos hubieran querido ver algo más duro en cuanto a la condena de las actividades de vigilancia masiva, pero se logró un acuerdo, o sea que el tema está incluido. en los otros dos temas que fueron controvertidos fue responsabilidad de intermediarios, pero también se logró un acuerdo, hay un texto que es un texto proveniente de los documentos de la OSD y la dificultad ahí, más que la dificultad en los conceptos, la dificultad fue que cada texto innovador que se colocaba tenía implicancias de que había temas que no quedaban claros, quedaban difusos, mal definidos y por lo tanto hubo que tomar ese texto que por lo menos había sido acordado en un foro como la OSD, que si bien no es un foro que representa a todos los países del mundo, bueno, por lo menos era un avance. O sea que también hubo. Y el tercer tema controvertido fue el tema de neutralidad, que tal como ya mencionaron Demi y Rodrigo, si bien el tema de neutralidad está incluido, no está tratado con la fuerza que muchos hubieran querido, pero la forma en que lo describió Demi me parece muy interesante, creo que los conceptos de neutralidad permean todo el documento. Cuando uno lee el texto de privacidad o lo de comunicación punto a punto, tratamiento de los paquetes, o sea, hay inclusive hasta los aspectos de open standards, o sea, la necesidad de basarse en standards abiertos, me parece que varios componentes de neutralidad de la red están cubiertos. Yo creo que lo que alguna gente hubiera querido era una frase que dijera la red debe ser neutra, algo así, y eso es muy difícil, pero me parece inclusive que no es la forma correcta de discutirlo, que la forma correcta a partir de ahora va a ser justamente entrar en los detalles de los componentes. O sea, que en realidad me parece que es poco las áreas donde no hubo acuerdos. Tenemos ainda Rodrigo y Pedro en remoto. Rodrigo. Gracias, Demi. Yo quisiera referirme al comentario que hizo Bernadette porque es muy atinado. Es decir, cuando hablamos de estos grupos de interés, entre ellos gobierno, sociedad civil, tendemos a pensar que son entes monolíticos. Ahorita Bernadette nos platicaba algunos ejemplos de gobierno, pero creo que lo mismo sucede igual con la sociedad civil. La sociedad civil tendemos a generalizar también mucho, pero aquí nos referimos a los activistas en libertad de expresión, derechos humanos, en el tema de neutralidad. O sea, también habría como que desglosarlos un poco. Igual el sector privado, también es difícil decir de qué sector privado nos estamos refiriendo, son las telcos, son los ISP, son los proveedores de contenido, en fin, de demás temas. Respecto de eso, cómo fomentar la participación y en particular en los gobiernos, porque es bien difícil tener una posición de gobierno con los distintos temas. Muchas veces, por eso, los gobiernos, lo digo con conocimiento de causa, no pueden participar de todas las discusiones de gobierno en internet porque no tienen las facultades o el conocimiento necesario para poder atenderlo, sino de forma transversal. El CGI en Brasil tiene dentro de su asiento nueve distintas agencias gubernamentales, desde el Ministerio de Comunicaciones hasta la Secretaría o el Ministerio de Hacienda, pasando por Economía, etcétera, que están ahí involucrados porque no pueden, ninguno de ellos en lo individual, poder tomar una posición única. Es importante considerar esto al construir, por ejemplo, diálogos nacionales sobre gobierno en internet o incluso a nivel global. Gracias. Tenemos también Pedro. Pedro, por favor. Pedro, ¿me escuchan? Por favor, siga. Hola, ¿me escuchan? Sí, simplemente para responder también, complementar lo que estaba de este Rodrigo, una de las formas de garantizar una participación más coordinada de los gobiernos, además de invitar a los diferentes actores que muchas veces están, son parte de la toma de los gobiernos de los diferentes ministerios. Es interesante ver lo que está pasando hoy en Argentina que se acaba de crear la Comisión Argentina de Política de Internet. Y, básicamente, el propósito de esta Comisión es que los distintos organismos públicos, instituciones del gobierno establezcan criterios unificados respecto de las cuestiones relativas a la demanda de Internet. Entonces, eso también es algo interesante desde el punto de vista de los gobiernos de tener estas comisiones que internamente dentro del gobierno permitan unificar criterios y que de esa manera se puedan enviar representantes a este tipo de reuniones con mandatos suficientes, ¿no? De manera de evitar muchas veces lo que comentaba Rodrigo que un ministerio en particular no podía ir porque no tenía la representación de todas las fuerzas dentro del gobierno. Es interesante ver cómo evolucionó esto. ha sido anunciado justo en el mundial, pero bueno, sería interesante ver cómo van las comisiones y creo que podría ser un modelo interesante para analizar. Gracias. Muy bien. Penso que estamos além del prazo. Pasamos del tiempo. ¿Alguien tiene más alguna pregunta? No. Entonces, pergunto a la mesa si tiene algo a declarar, si tiene algo para complementar. No. Entonces, agradecemos a todos, agradecemos a los participantes del panel y mucho gusto. Gracias. Gracias.